Muy bienvenidos amables oyentes a su programa diálogo bíblico es miércoles 6 de agosto vamos a seguir estudiando este concepto de crecer en Cristo con ustedes el pastor Horacio Rodríguez que les habla Raúl Medina les saludo cariñosamente deseando que Dios le bendiga hemos visto los conceptos de permanecer de crecer de nacer de nuevo pero todo esto conlleva a lo que hemos ido insistiendo en un concepto del estudio de la palabra de Dios constante para saber lo que el Señor quiere de nosotros y es increíble como la Biblia nos habla a veces tan personalmente nosotros abrimos nuestra Biblia y pareciera que aparece la respuesta no pareciera aparece la respuesta que necesitamos para ese momento y esa situación pero también Él necesita que le conversemos al Señor ¿no te parece? abrir el corazón a Dios como un amigo ese es el concepto de oración que es indispensable también para permanecer en Cristo y la pregunta que siempre se hace es ¿por qué si Dios sabe lo que yo necesito yo tengo que estárselo pidiendo? si Él sabe ¿por qué no me lo da? claro Él lo sabe pero nosotros necesitamos de ese contacto ¿pero por qué? porque muestras tú la necesidad que tienes porque uno puede decirle al Señor, mira Señor tú sabes mi necesidad y el Señor queda esperando y dice bueno ¿y cuál es la necesidad que tienes? no tú la sabes Señor, momentito pero ¿no es verdad que la sabes? claro que la sabes claro, pero ¿y cuál es la parte nuestra? ¿cómo se lo digo? bueno tenemos que decir porque a través de la oración aprendemos a vaciarnos de nosotros mismos y a depender completamente de Él ese es el motivo por el cual el Señor quiere que yo vaya y le pida además debemos considerar de que esta es parte de nuestra libertad, de nuestro libre albedrío yo le estoy manifestando al Señor mi necesidad y a veces el Señor tiene también que hacer algunas correcciones porque creo que no siempre la necesidad o lo que creemos que es necesario coincide con la realidad ¿no te parece? ahora Cristo ahí en Mateo 6.8 dice no os hagáis pues semejantes a ellos porque está hablando de estos fariseos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis son conceptos que están basados en lo que es la oración justamente exactamente porque Dios sabe exactamente lo que nosotros necesitamos pedir y se os dará dice este mismo libro de Mateo 7.8 cada día ya haréis y se os abrirá pero dice pedir claro por qué pedir volvemos a la misma día que Dios necesita ese contacto ese lineamiento con Él esa dependencia con Él justamente yo creo yo haría énfasis en eso precisamente que nosotros necesitamos depender del Señor estar consciente que dependemos de Él muchas veces dependemos de las cosas materiales y lo material es pasajero lo material hoy día lo tenemos mañana no lo tenemos pero a Dios lo tenemos siempre entonces tengo que saber que además es Dios el que provee lo material entonces tengo que ir a la base al mirar un poquito Mateo capítulo 6 del 9 al 13 donde está esta oración modelo Cristo dice vosotros pues oraréis así y dice ¿cómo debemos orar? y lo repito ¿cómo debemos orar? no tenemos que repetir digamos el Padre Nuestro porque si no se transforma en un reto sí, en un modelo solamente en un modelo Padre Nuestro que estás en los cielos o sea comenzamos hablándole al Padre que está en el cielo santificado sea tu nombre y luego hacemos énfasis en el concepto de que venga ese reino que se haga tu voluntad ¿no es cierto? el pan nuestro de cada día la necesidad que nosotros tenemos y perdónanos nuestras deudas y aquí empiezan algunas condicionalidades que son básicas en esta relación de permanecer en Cristo dice perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores te veo que aparecen algunas condicionalidades el Padre Nuestro está lleno de cosas lindas a las cuales como modelo podemos seguir pero también hay unas exigencias porque y muchas veces la pasamos por alto y de hecho ¿tú recuerdas ese ese que debía mucha plata el ejemplo de Cristo? ah sí el problema es que él no perdonó a su prójimo entonces la deuda volvió a él nuevamente y quedó lamentablemente confinado quizás toda la vida a pagar esa deuda que terrible condicional ¿y qué te parece la oración del publicano y el fariseo el fariseo y el publicano el fariseo oraba pero fue a decirle a Dios lo bueno que era le dijo algo que Dios sabía ya sin embargo la otra persona el publicano él dice que solamente golpeaba su pecho y decía Señor sé propicio a mi pecador esa era toda su oración pero con eso él estaba demostrando el arrepentimiento la necesidad que tenía y fíjate este que decía perdón sé propicio a mi dice bajo justificado y el otro no porque el otro no necesitaba nada él fue solamente a decirle que era mejor que aquel que se encontraba allí quizás podríamos usar son oraciones que creo que deberíamos meditar en ellas claro quizás podríamos usar las mismas expresiones que usaron los discípulos ¿no es cierto? y si aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñenos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos te fijas que era una práctica común no solamente de Jesús sino también del precursor Juan el Bautista que había enseñado a sus discípulos a orar lamentablemente no tenemos registro de esa idea pero aparece aquí el concepto ahora fíjate no sé un pequeño quizás sea detalle solamente pero el Señor allí en Juan 16 23 dice todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre os lo dará o sea debemos nuestra oración el Señor siempre dijo que la oración debía ser al Padre en nombre de Jesús pero yo escucho tanta escucho tanta persona que hoy día ora a Jesús yo creo que no fue eso lo que Él nos enseñó no sé dónde está el problema pero mira Señor Jesús te pido esto Jesús te lo pido en el nombre de Jesús a lo mejor es un detalle que el Señor a lo mejor no toma en cuenta pero creo que es bueno que nosotros nos basemos en lo que el Señor nos enseñó ¿no te parece? yo creo que sí porque quien soluciona el problema quien estuvo con nosotros quien nos dio ejemplo es Cristo y ese es el conducto de llegar al cielo es el conducto de llegar al Padre Él abrió las puertas Él es el que nos dio la salvación por eso que es bueno que uno cuando se dirija dice Padre nuestro se dirige a Dios claro pero va por el conducto de Cristo y ahí uno se puede explayar hablando incluso ¿por qué en Cristo? porque Cristo tiene las llaves ¿no es cierto? del infierno tiene las llaves de la muerte está al lado del Padre es igual al Padre o sea es un conducto maravilloso realmente y ahora lo interesante es que esta oración no fue dada en público sino que se los dijo a los discípulos estaba Él dirigiéndose especialmente a los doce aquellos primeros elegidos para el reino de los cielos es interesante ese detalle vosotros contrasta ¿no es cierto? con otras expresiones cuando habla acerca de los gentiles pero en este caso Cristo le dice oraréis así ustedes que son mis discípulos los que van a iniciar esta iglesia van a crecer en mí siempre que estén tomados de la mano y la forma de tomarse de la mano es la oración orar constantemente por medio por el medio de Cristo que hace posible y que nos ayuden realmente a buscar las palabras a decir los dichos perfectos es el Espíritu Santo que lo lleva como un aroma grato al Padre quizá nuestra oración no llegue con las mismas palabras que nosotros digamos pero el sentimiento lo que va detrás de eso el Espíritu Santo lo lleva como una ofrenda de gratitud a nuestro Padre y una de las cosas que debemos decir es que la oración es indispensable para permanecer en Cristo también lo que hemos estado diciendo exactamente nuestra idea no es cierto es que permanecer y crecer en el Señor cuando uno conversa con una persona bien seguido comienza no es cierto a tener características muy parecidas y eso es lo que nosotros tenemos que tener bueno gracias amables oyentes por estar con nosotros en este día miércoles 6 de agosto que el Señor nos bendiga y nos encontramos mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico bendiciones Señor enséñanos a orar es un pedido siempre relevante no importa cuánto tiempo haya pasado desde que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador en qué aspecto de su vida de oración todavía necesita crecer por la gracia de Dios piénselo que el Señor le bendiga será hasta mañana que el Señor en el Señor